Encienda las velas, estamos de fiesta y no necesariamente porque hace cuatro días fue mi cumpleaños, ni mucho menos porque sea el mes patrio. El 13 de septiembre, pero de hace ya 35 años, allá por 1985, fue el día escogido para lanzar el gran Super Mario Bros. Ese día, escogido por la gran N para poner a la venta el videojuego que catapultaría al éxito de la mítica NES, primero en Japón y después en el resto del mundo, convirtiéndola en una de las consolas más exitosas de todos los tiempos. Hablamos claro que es una obra maestra que causó furor gracias a su increíble diseño de niveles, su divertida acción y lo adictivo que resultaba. Los fans de Super Mario se contaban ya por aquel entonces por millones, pues se vendieron más de 40 millones de cartuchos, siendo también un juego de referencia para muchos otros creativos que trataron de emular su éxito. Así que ya lo sabes, si la ley seca no te deja celebrar el mes patrio, prende tu consola y celebra al gran Super Mario.